Adelante, pero bueno, vamos a ver, yo creo que esperemos que no sea nada grave. Rigo, la orden ahí de poner a trabajar el grupo faltando 10 a tope, generó el primer corte, ¿viste alguno de los favoritos ahí medio tambaleando? ¿Qué pasó ahí? No, nosotros íbamos adelante, esa era la orden del equipo, pues sabíamos que venían muchas rotondas y todo y queríamos no perder tiempo importante. ¿El primer diagnóstico, Rigo? ¿La mano, la muñeca? ¿Qué pasó, por favor? ¿El primer diagnóstico? No, digamos que de malas estuvimos hoy, dos caídas, nos cogieron ahí, pero a ver, yo creo que no hay nada grave, esperemos recuperar para mañana. ¿El primero?